Hoy fue un día especial para los alumnos de la Escuela de Adultos de la Cárcel de San Antonio. En el marco del trabajo que busca acercar a los internos en la educación, hoy recibieron de manos del gobernador provincial 105 set de útiles escolares. En una sencilla pero no menos significativa ceremonia, los monitores de apoyo a la educación recibieron simbólicamente los aportes. Muy bueno porque lo que más se necesita aquí son materiales. Y ya con esto podemos partir, que aquí los medios económicos no son los óptimos. Las autoridades valoraron los aportes pues se trata de un importante incentivo que colabora en la idea de conseguir la anhelada reinserción una vez que recuperen su libertad. Muy importante para nosotros, muy importante el interés que tienen nuestras autoridades políticas y regionales por el trabajo que se realiza en esta unidad penal, por colaborar y apoyar en la tarea de reinserción que es una tarea de todos, no es exclusiva de gendarmería sino que de toda la comunidad. Esto responde fundamentalmente, como lo decíamos recién, primero una convicción que tenemos respecto de la posibilidad que debieran tener las personas que han cometido algún error y que tienen ganas de rehabilitarse de hacerlo. Además está inserto dentro de los ejes que ha establecido la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que describe precisamente la necesidad de rehabilitar a aquellas personas que han incurrido en infracciones a la ley. Al cierre de la ceremonia los internos agradecieron a los útiles escolares asegurando que es un aporte fundamental en su afán por acceder a la educación. Gracias a los profesores que están acá, que tienen muy buena voluntad y de hecho nos ayudan en todo lo que ellos pueden, se la han jugado harto por nosotros y esperamos que así siga siendo porque nosotros necesitamos ayuda de gente que está fuera de este recinto. Nosotros estamos en un proyecto de alfabetización, aquí nosotros somos los monitores y necesitamos apoyo de la sociedad que nos ayude con materiales para que podamos reinsertar a jóvenes en la sociedad. Lo gran positivo de todo esto es estando en reclusión para nosotros es terminar nuestra enseñanza básica para los que realmente ellos nos lo han completado y la enseñanza media para las personas que no lo han... y yo creo que es una gran oportunidad para poder realmente reinsertarlo luego en la sociedad y poder terminar nuestra educación. Y es que pese a lo pequeño que pueda parecer el aporte es un salto gigante para quienes buscan a través de la educación un camino a la reinserción, un camino para demostrar que se superan. Un saludo a mi mamá y esposa que está aquí también, lamentablemente, espero que se sienta orgulloso de mí, a ver si es que me ve por ahí.